Seguimos con más información y vamos a compartir a continuación declaraciones del juez Carlos Amad, el juez federal Carlos Amad, porque se secuestraron dos vehículos que pertenecerían al denominado Clan Sosa, que es investigado, este grupo de personas es investigado por lavado de dineros provenientes del delito, específicamente del narcotráfico. Vamos a escuchar lo que nos decía el fiscal Carlos Amad. Las de la mañana me comunicaron, en realidad, le comunicaron a mi grupo de trabajo, porque yo estaba en una audiencia de debate, que habían secuestrado dos camionetas que en principio estarían con pedido de secuestro en la causa, y una de ellas, se dieron cuenta que una tenía una especie de doble fondo, aparte del plan de la caja, así que, por un lado, contento porque se siguen encontrando, la policía de la provincia del Chaco sigue encontrando, sigue trabajando, y sigue encontrando, digamos, elementos para que tuvieron que ver, digamos, con el delito que se les endilga a estos señores Sosa. En segundo lugar, como ellos están acusados de, digamos, de lavar dinero proveniente del narcotráfico, me parece que encontrar un vehículo que tenga un doble fondo, que tenga un lugar donde guardar cualquier cosa, de armas, droga, dinero, etcétera, es muy importante porque nadie tiene esto, digamos, una persona común no tiene un doble fondo, así que, bueno, contento también por eso, y obviamente lo que habla la esclara de que la policía de la provincia del Chaco está buscando a los prófugos, quiere dar con ellos, y está trabajando en ese sentido. Bueno, sabemos que hace poco se entregaba una de las personas integrantes del Clan Sosa, ¿Hubo novedades? ¿Se le pudo tomar declaración? Sí, se le tomó la declaración indagatoria, técnicamente está indagado, y ahora el señor juez tiene que resolver su situación procesal. En estos días seguramente resolverá la situación procesal. Nosotros seguimos investigando y seguimos mirando los papeles que se secuestraron, tratando de unir, digamos, la información. Estamos tratando, obviamente, de triangular con las distintas fuerzas de seguridad para dar con el paradero de estos señores, y también, obviamente, yo ya he requerido la elevación de la causa a juicio del señor Lucas Sosa, que el juez ya dispuso la elevación a juicio, así que en estos días calculo que la habrá elevado o la estará por elevar. El próximo paso respecto de las otras tres personas que están indagadas también, estoy por pedir la elevación de la causa a juicio, pues están procesadas con procesamiento firme. Y bueno, ahora viene el señor Hugo Sosa, que seguramente el juez resolverá su situación procesal. Si la resuelven en el mismo sentido que los anteriores, seguramente la defensa apelará, irán a la Cámara, y cuando baje, nuevamente pediré que la causa sea elevada a juicio. Así que en eso estamos.